Bienvenidos todos a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien. Y el día de hoy tenemos bastante información, bastantes novedades sobre el FIFA Mobile 22 que está muy pronto a llegar, recordemos que sale el martes 18 de enero y EA hoy ha puesto bastante información sobre algunos eventos que van a salir sobre cómo va a ser el pase estelar, sobre cómo va a ser División Rivals, cómo va a ser el mercado así que tenemos bastante información, espero que les guste mucho el video, que se suscriban al canal todos los nuevos y dejen un like en este video si ya quieren que salga el FIFA Mobile 22 Vamos entonces a ver cosita por cosita, uno por uno Comenzamos con este apartado de acá que dice ícono de viajes Vamos a leer lo que dice por acá, dice el objetivo acá es simple Jugar varios partidos, completar una serie de hitos para ganar su propio ícono principal Si jugaste el evento de Gullit de la temporada pasada estarás familiarizado con el formato Esto lo vamos a tener en el FIFA Mobile 22 Va a ser un evento como el que tuvimos de Beckham fusionado con el que tuvimos de Gullit en donde vamos a tener que hacer hitos, completar un camino, hacer una serie de misiones, hacer SBCs para conseguir íconos, en este caso vemos a Fernando Torres, el niño Torres en media 99 Por acá en este apartado vemos a Puyol, también vamos a tener por ahí a Puyol Y por acá vemos algunos de los hitos que vamos a tener que cumplir para sacar a estos íconos Esto va a ser como algo muy similar o igual a lo que tuvimos con Beckham y a lo que tuvimos con Gullit Obviamente en una temporada distinta y con íconos distintos Primer apartado me llamó bastante la atención El niño Torres, me gustó un montón las cartas del niño Torres Y por ahí también podemos ver a Carles Puyol Pasamos ahora a entrenamiento diario En este apartado nos muestra que en el FIFA Mobile 22 Diariamente vamos a tener como unos juegos de habilidad y unos partidos Y en estos partidos o juegos de habilidad pues vamos a conseguir monedas o jugadores oro o XP o refuerzos de habilidad Es algo que vamos a tener como juegos de habilidad Como las misiones, como misiones en donde vamos a ir consiguiendo las recompensas básicas Creo que esto va a servir bastante para comenzar la temporada Para ir sacando oro, para ir sacando jugadores plata, jugadores, perdón, oro, jugadores élites Y son simplemente entrenamientos diarios para obtener algunas recompensas Vamos con el tercer apartado Por acá tenemos algo nuevo y se llama Gira de la Liga Cuidado con esto que es nuevo, creo que no lo habíamos visto Y dice juega más juegos y partidos de habilidad para ganar más recompensas y jugadores Acá vamos a tener también esto diariamente en el FIFA Mobile 22 En donde vamos a tener que jugar juegos de habilidad o partidos contra la máquina Para ganar recompensas como lo dije anteriormente Como oro, XP, jugadores, etc. Esto es algo muy básico Pero que tenemos información antes de que salga de ello Así que es bastante importante Vamos ahora con el pase estelar o pase de estrella Como lo quieran llamar Eso se trata del pase estelar En donde pues hay que hacer misiones Por acá lo vamos a ver que dice Que al igual que en temporadas anteriores Completa misiones diarias y semanales Para obtener recompensas básicas y puntos del pase estelar Con los puntos del pase estelar Obviamente pues vamos a avanzar en donde En el pase estelar Para las personas que lo compren Van a tener muchas recompensas Y para las personas que no lo compren Pues vamos a tener las recompensas gratis Esto es como el pase estelar Así se vería el pase estelar En el FIFA Mobile 22 Y estas serían como las misiones O las recompensas por hacer estas misiones Vamos ahora con rivales de división Acá entra tanto cara a cara Como ataque enfrentado Y acá simplemente nos dice Pues que vamos a tener otra vez El cara a cara Que vamos a tener el ataque enfrentado Y que pues vamos a estar Va a estar dividido Por aficionado Por pro Por clase mundial Por legendario Y por campeón FIFA Obviamente cuando vas ganando partidos Te van dando copas Y con esas copas Vamos a ir avanzando De aficionado 3 Aficionado 2 O de aficionado 1 Y así vamos a ir subiendo de nivel Hasta poder pelear Un top mundial Ya sea de cara a cara O de ataque enfrentado Siguiente información Que tenemos Recompensas de partidos individuales Gana puntos y monedas Star Pass Por cada partido De división Rivals Que juegues Es decir Cada partido que juguemos De ataque enfrentado O de cara a cara Nos van a dar Puntos del pase estelar Y nos van a dar monedas Así que jugando Cara a cara O ataque enfrentado Vamos a poder avanzar Claramente en el pase estelar Que vimos anteriormente Esto es muy básico Esto es muy similar A lo que tenemos Simplemente van a cambiar Las imágenes Obviamente va a cambiar Pero básicamente La esencia Es lo mismo A lo que ya tenemos En el FIFA Mobile 21 Recompensas de promoción Cuidado Cada vez que subamos De división Como les decía Vamos a tener Aficionado Pro clase mundial A medida que sumemos copas Vamos subiendo De división Y cada que subamos De división Pues vamos a tener Unas recompensas Específicas Por acá vemos Que cada vez que subamos Nos van a dar Monedas O nos van a dar XP Monedas más que todo Por subir de división Vamos a ver Que tenemos por acá Recompensas de temporada De división Rivals Eso es como el ranqueo Como las recompensas Por ranquear A medida que te posicionas En la tabla Pues te van a dar jugadores Si te posicionas muy bien Pues te van a dar jugadores Elites O si sos muy bueno Te van a dar jugadores Maestros Y eso que ya Ya lo hemos visto Es que es muy similar Vamos a pasar ahora Con algo importantísimo Creo que lo más importante Del video Y es El mercado Como va a ser El mercado Antes Voy a mostrar esto Y es que vamos a tener Top 250 Top 100 Top 50 Top 10 Top 3 Top 2 Y Top 1 En el cara a cara Y en el ataque enfrentado Nunca habíamos tenido O bueno En esta temporada No tuvimos Top 2 Ni Top 3 Creo que tampoco Tuvimos Top 50 Y vamos a tener Estos tops Pues para el cara a cara O ataque enfrentado Los que deciden pelear Ahora El mercado Como va a ser el mercado Pues el mercado Gente Resulta que va a ser Igual a la beta El mercado Va a ser el mismo Que vimos en la beta Para las personas Que jugamos la beta Ya sabemos Más o menos Cómo se maneja el mercado Es un poco enredado Para comenzar Para los que no saben Pero poco a poco Le vamos a ir cogiendo El tiro a este mercado Y lo vamos a ir entendiendo Así es más o menos Como se vería El mercado De FIFA Mobile 22 Así se va a ver El mercado De FIFA Mobile 22 Y va a ser un mercado Que no será manejado Por bots Va a ser un mercado Por decirlo así Que va a ser manejado Por las personas No va a ser manejado Por bots Como este El FIFA Mobile 21 Que es manejado Por robots El FIFA Mobile 22 Va a ser No va a ser manejado Por bots Para vender jugadores Obviamente depende De la oferta Y la demanda Este mercado Depende mucho De la oferta Y la demanda Si alguien quiere Comprar tu jugador Si nadie quiere Comprar tu jugador Si ninguna persona Real quiere Comprar tu jugador Tu jugador No se va a vender Así va a funcionar Este mercado Va a ser un poco Complicado Al inicio Poco a poco Le vamos a ir Cogiendo el tiro Pero básicamente Funciona como La oferta Y la demanda Si varias personas Quieren comprar tu jugador Lo pones a la venta Y se va a vender rápido Pero si a nadie Le interesa tu jugador Nunca se va a vender Así es como se vería El mercado Vamos a tener Como estadísticas Para ver si las cartas Han subido O bajado de precio Y vamos a poder Observar los jugadores Como les estaba diciendo Para ver si han subido Vigilarlos Como dice por acá Para ver si han Si han bajado de precio Si han subido Si se han mantenido estable Si lo quieren comprar ya Si quieren esperar un poco Y esto es como Todo resumido El mercado va a ser Un poco complicado Creo que es mejor Esperar a que salga Para explicarlo mejor Y esto sería Como todo lo que se tiene Hasta el momento Sobre FIFA Mobile 22 Bastante información Sobre Edition Rivals Sobre el evento De los iconos Sobre el mercado Espero que les haya gustado Mucho este video Que se suscriban al canal Que dejen sus likes Muchas gracias a todos Yo me despido Y nos vemos En la próxima